Otro viaje al corazón Esta vez sin mi pelea perdón Este sueño llega al fin Aquí puedo ser feliz No tengo tanto que decir Solo tienes que partir Al mismo tiempo que un vagón Aún recuerdo esa ilusión Hoy yo quiero despertar A ti puedo ser verdad Tus ojos negros en la estación Creo que tomaré tu corazón En tantas noches sin dormir Este es nuevo para mí Este tren nos llevará Siempre le va a comer más Y TENCIAS ENVIO UNTIL 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 Gracias. 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 Gracias.